¡Mis amiguitos! ¡Hello! 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 ¡Mi gente! ¡Mamá! ¡Muchachos! Acabamos de hacer un video Analizando, reaccionando a lo que fue ayer La derrota que tuvo México ante Venezuela Si no lo han visto, por favor, vayan y lo miran ¡Buenísimo! Ustedes también opinen qué les parece lo que dijimos Ante todo, el respeto muchachos Y pues nada Oigan, venimos con un video espectacular ¡Pasemos página! México ¿Qué vamos a hacer? México es un país muy grande ¡Uh! El doble de Colombia Casi el doble de Colombia Casi el doble de Colombia Es un país que también casi triplica la población de Colombia Sí Y por lo tanto hay mucha gente Muchos estados Treinta y tú Y por lo tanto hay diferentes maneras y tonadas de hablar Acentos Entonces vamos a reaccionar a los acentos mexicanos Obviamente nosotros ya por lo que hemos reaccionado muchos mexicanos Ya hemos podido identificar, entendemos un par de acentos Como el que usted le dice en el chilengo Que es el de Ciudad de México Por lo tanto de pronto el de Monterrey Que es como un poquito el centro más así El norteño Que es el más golpeadito El yucateico de pronto Pero creo que hasta ahí Sí Exacto Y eso que Espere Porque estamos diciendo los principales Porque de Yucatán No hay un solo acento No, por eso Hay muchos Entonces Vamos a meternos en materia Como dirían por ahí los expertos Vamos a darme en materia Vamos a ver qué tal va a ser este video Yo creo que la vamos a pasar muy bueno Go Go Acentos en México Para que hables como yucateco Tienes que hacer el acento aporreado Y saber dormir en hamaca Guay mi vida Para que hables como campechano Tienes que comerte una torta de lechón en el mercado Y darte un rol por el malecón Para que hables como tabajeño Esa es que suena diferente Esa es que suena diferente Para que hables como de Veracruz Tienes que hacer jarocho, pachi Para que hables como de Tamaulipas Te tiene que gustar hacer carnita asada Y echarte unas vironguitas, primo Para que hables con acento regio Debes conocer el cerro de la silla Y preparar mejor carnita asada Que las de Tamaulipas Nembe, según el vato Para que hables como de Sinaloa Pides una guachila Y un sedicito de chiquero Arre Para que hables como de Chihuahua Tienes que hablar chido, chaval Para hablar como de Guadalajara Pues ocupo que me prestes 5 pesos Para comprar unos virotes Para los lunches, ¿sabes? Para que hables como Pocho Tienes que ser Citizen Man ¿Pocho? ¿Y quién no es uno de Pocho? ¿Los de Puebla? Sí, güey Para vivir en la silla Debe ser súper relajado Súper tranquilo Y súper abierto A las nuevas experiencias Y hasta Así es O sea, marica Algunos sí los alcancé a diferenciar Otros no O sea, yo al principio Estaba perdida Y al final quedé igual Es que es mi hijo de Dios Cuando se meten a los acentos De los países Es muy jodido Además que es muy chistoso Porque yo sí fácilmente Puedo reconocer los acentos colombianos Y sus acentos Ah, sí Igual que ellos sus acentos Claro Pero uno ya está mejero Sí, es como que ustedes siempre creían Que nosotros solos colombianos Vamos así todo país O sea, y realmente no Y realmente no No es mal Gracias a ellos Sigamos Dale, dale Otro El acento de México De la ciudad de México A ver Ella no es Hay tantos acentos Dentro de la ciudad de México Ella no es una actriz Puedes encontrarte personas Que hablan súper rápido El acento Que igual son de la ciudad de México Pero pues está hablando así Súper rapidísimo Puedes encontrarte personas Que te lo hablan Un poquito más arrastrado Dependiendo de la zona O personas que ya se van como A esto ¿Me entiendes? O sea Como a unos lugares Y unas A los barrios bajos Totalmente distintas Porque allá también Obviamente Hay Estratos No se dice así No se maneja así Pero como en toda ciudad Hay muchos más acentos ¿Qué más? ¿Y ella de dónde será? ¿Y ella de dónde será? ¿El acento de México? Pero ella es Ella es Me sonó un Tántico colombiano No No, no Ella para mí es Yo creo entendido Por lo que tengo La ciudad de México No Ella es una actriz Sí casi seguro Sí, pero ¿de dónde? Me refiero de que Es que el acento es rarísimo Igual Como en todas las ciudades Igual Bogotá O sea, demasiado basta también Sí, claro Donde fácilmente uno puede conocer ¿Cuatro o cinco? Sí, fácilmente Digamos que el de nosotros Que es como el común El más común Sí, como el de la gente normal Pero está el El que es demasiado El fresa de acá O el dinero Vamos a Tomamos unos Rolex Exacto Entonces depende Cuando a usted le hablen así Usted diga Dios, me falta el riñón ¿Cuál es el acento de México? El chilango Chá, no mames, mi Brian ¿Ya viste lo que dice el chaval? Que el acento chilango Es el más feo Eh, plebe La gente no sabía Tengo que apretar Como un bichillán La gente no sabía Ni madre Los vatos No están hablando La verdad ¿Qué? Oye, mi reina O sea, Ciudad de México Es metrópoli, güey ¿Qué hace en tu chilango? ¿Te molesta, carajo? No, hombre Es que los chilangos De verdad Que hablan un jete, compadre La verdad Que tienen como un cantadito No, es que no te pasa El deber, no En la ciudad de México No le toca así Ni tenemos acento Güey, cocho Que parece que son De todos lados Los chilangos, güey Son muchísimo Aquí todo el mundo De la playa La verdad No entiendo nada, güey El costeño ¿Qué también está nuestro acento? Que de repente Están hablando así Como para arriba Y luego termina todo para abajo Perdón, cabana Estaba wichando Yo creo que el acento chilango Es el más chistoso de todos Ah, pichy muchacho meco, güey Si todos suenan igual Cabrones, no mames No me chinguen Oye, Mati ¿Verdad que no sonamos Como indios? Cada huevo del uno Pero que me estáis tocando los huevos O sea, que estáis de joda Todos me suenan igual, tío ¿Cuál es el peor acento de México? Es que es una locura, muchachos Pero este, este imán Sí Yo le diferencié todos Sí, claro Diferente al primero Sí, 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 total Sí, el primero Sí, como que Se los estaba inventando No sé Como que tratando de adaptarse A lo que como que todavía no sabe Pero este chico sí Sí, ese le diferenciaron Sí, perfectamente se sabía Cada acento que hizo Se sentía la diferencia Por eso dije que al principio Que perdía Al final que perdía con el primero Con este sí Ya Y eso que le faltó Veracruzano Ahí lo de no estaba Sí, sí, sí Ah, bueno Me pareció que no lo vi Bueno, al otro Después del costeño salió El de Ah, no El de Veracruzano El costeño es impresionante Parece al costeño Parece al costeño Al comediante Al comediante Igualito Dale Lo puedes imitar Yo creo que sí ¿Por qué los mexicanos Hablan con números? ¿Qué números? Ni qué ocho cuartos Pero ahí me voy a pensar Ya me cayó el veinte Pero dos, tres No tanto ¿Qué? Quería hacer una discusión Pero tenía que ir al baño Me anda del uno ¿Y del dos? Y del dos Así fui al baño Y al salir Ay, esa ida al baño Estuvo de diez Ya ando al cien No entendí nada De lo que dijiste Ya, bájale dos No hablamos con números O sea ¿Por qué lo que? Ay, para ahí No entendí algunos Yo, pues es que El ocho cuartos El ocho cuartos Sí, el ocho cuartos Es nacional El internacional Sí, claro Voy a hacerte el uno Y del dos Esa es caminada Fija, en cualquier país Pero ese de dos, tres Dos, tres, ni idea Perdidísima ¿Qué es el dos, tres? Sí, porque estoy al cien Ya, claro Incluso aquí también Estoy al cien Cien por ciento Dale Me cayó el veinte No sé qué es que Me cayó el veinte Pues aquí Sí, claro Yo lo utilizo muchísimo Me cayó el veinte Como que estoy de malas ¿Sí? Sí, sí Reaccionando en diferentes Acentos ¡Uy! ¡Hambre! Te estás mamando Con este huerco De verdad que se bañó En la puritita cabeza Compadre Ni modo, papacito Que eso te pasa Por andar ahí jugando Ya estás muy huevoncito Para jugar esas cosas Compadrito Ey, oh, primo You gotta stop La chingadera Estás muy peludito México-americano Más ese ¿Viste qué fuerte Se pegó el chavo En la cabeza? ¿Quedará bien? Sí, sí ¿Viste? Sabe Güey, de verdad Qué oso, carnal Debería retirarte, bro Neta Además de que tienes Como cuarenta y cinco, güey Terrible, güey Ey, loco Lograr un pinche consejo A la verga, primo Póngase la pinche pila Póngase trucha Póngase el millón, primo Pero cuando la vida Se lo pide Usted se pierda la verga, primo Chá Es que si te pasa Esto es de estúpido, carnal La neta ¿Qué es esa mamá? La bate a risar con la cara ¿Qué pedo con este muchacho? Tomeco Cayó de cara el vato Pasa un bruto de win Ave María, purísima Espero que el joven Santiago A los de Yucatán No nos pasa nada Por la cabezota Reaccionando en Es el mejor Servilumbre Televisa Uy, sí Oye, porque los hace De verdad Es razón Todas las novelas Es un estereotipo Que ponen allá Siempre, siempre Una persona Que va a ser Del servicio Tanto hombre como mujer Hablan así Hablan así Sí, es un estereotipo Que pusieron en las Telenovelas mexicanas Igual hay quienes colombianas También tienden a hacer Que que si sean como Medio El aladito No es como el mejor ¿Por qué no? Pero realmente es como Que ay, mi patroncita O sea, ¿por qué? Es verdad Es estereotipo Es un tipo que han dado Las televisiones Sí, sí Tienen razón Porque las telenovelas Sí Las telenovelas mexicanas Salen así Es verdad En México No tenemos acentos No hombre, güey Te la bañaste al chileno Güey En Monterrey No tenemos acento Chinga Tu madre pelana En Yucatama Hablamos con acento neutro Amara culero Acento neutro Para eso de los acentos No, güey A mí me caga, eh En la ciudad No tenemos acento, güey No mames Tenemos acento neutro, güey Eh, loco Le voy a dar un pinche consejo A la verga, plebe No andes diciendo mamadas En Tabasco No tenemos acento, Shoto Joder, la verga Shoto En México Pero es verdad Por ejemplo Yo soy una de las que dice Que el colombiano El rolo El bogotano No tiene acento Y oh sorpresa Que sí tenemos acento Pero es verdad Uno como De uno me dice no Uno no se lo escucha ¿Saben qué? Me pareció también Cuando hemos relacionado A videos de peruanos Pues peruanos Tienen un acento fuerte Y es muy diferenciadísimo Porque tienen como Un cantadito especial Y dicen No, no Ah, no, es el chileno Perdón Y pero El peruano también siente Que habla neutro Pero no Ellos también dicen Que hablan neutro Exacto Y nosotros A mí como colombianos Decimos Nosotros hablamos neutro Yo creo que todos Los países latinoamericanos Creemos que hablamos neutro Los neutros Pero no Neutro Neutros Hasta los argentinos Shoto Hablamos neutro No, pero mira que De todos Siento que los argentinos Son los que dicen Que ellos Ellos saben Que si tienen un acento Claro, pues Que si fuera diferenciado Dale Acentos mexicanos A ver Tiene que entrar a ocurrir El evento Como no Estar presente No, a mí me gusta Quien es papá Allá afuera Sí, sí La gente que vaya A ir a recibirla No vamos a ser Grecia En la Eurocopa Ve el caso de Grecia Ve el caso del Este Ve el caso de Wembley Ve el caso De millones de casos Pues qué sucede Si vuelvo a ver un comentario En México En Minatitlán Veracruz Toda la costa Acentos mexicanos Ese acento El de Mazatlán Siempre que es como el más Ese acento No, pero ese acento Que tiene una de Mazatlán Es el acento Que cualquier persona Reconoce que es mexicano Porque sí, canta ahí Sí, no Yo te decía Si quiere como más planos ¿Sabes? No sé si hablo muy poquito Pero yo pensé Yo pensé al contrario Quiere como más planos Dale, dale ¿Quieren que haga Un acento al 100% mexicano? Pero ¿Cuál de todo? Si hay un chingo O sea, empezando por el Presa Que aunque la gente del DF Suena parecido No es igual ¿Sí me explicó? Sí, hermanos Porque también está El que suena Así como la de mi tía No sé si la conozcan Mi tía María De todos los ángeles También está la plebada Del norte Que dice frases Como fierro pariente Y andan todos Chacalosos Con su pinche Y troconón loco Pero chavalos No se conjuntan Con el de Chihuahua Es parecido Porque los dos Están en el norte Pero no es el mismo Muchachos Qué trancha bandita También está El acento chilango ¿No? Ese pues la neta Sí suena bien diferente Y luego Está el de Guadalajara Que a mí la verdad Se me hace súper neutral Porque pues es mi acento Pero todo México Dice Lo que hablamos ahorita Ella cree que habla Súper neutral O sea No tiene acento Dale Es verdad Pero suenan Suenan Claro Totalmente Es súper cantadito Y el de Mérida Que no me sale Pero es algo como Marilinda Mira Pelaná Ven para acá Vale verga Estuvo bueno 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 Porque los acentos mexicanos Son impresionantes Sí Es que les decía Son muchas regiones Son muchos estilos Son mucha gente Y por lo que es tan grande Tan vasto Entonces obviamente pues Puede que estén en Yucatán Pero el yucateco No lo mismo a los Diez dialectos Y de acentos Que tienen ahí en Yucatán Entonces es muy difícil Es diferente Y claro Es un país muy grande Por ejemplo yo pide Plop en el Naco Y el Chilanco Ella hizo uno de Naco Y también hizo uno de Chilanco Sí Es del que habla Así todo como No sé O sea Primera vez en mi vida Que el Naco Porque el Naco De hecho se utiliza muchísimo Para las novelas Realmente Igual Yo sí considero que En el centro del país De México Sí se habla Como un acentico Más neutro Mexicano ¿Ve? Como en el centro del país Ya hacia las Listas Hacia las orillas Hacia los bordes del país Donde sí Creo que se canta mucho más En el norte Pues es súper cantadísimo Igual que en las costas También Pero siento que En el centro del país Lo que Podemos percibir Y por lo tanto Estamos equivocados Es que es como El acento como más Menos Sí Como que Menos golpeado Mexicano Les voy a dejar algo muchachos Les voy a dejar ahí Un ¿Cómo se dice? ¿Qué? Un favor ¿Cuál? Métanse en Instagram Pero antes Gracias amigos Por seguirnos Estamos en 105 mil personas Gracias Se les quiere mucho Ahora sí Métanse en Instagram Y mándenos por favor Si ustedes pueden Videos De cómo creen ustedes Que Jimmy y yo hablamos Si creen que tenemos Yo os considero Que yo no tengo acento O sea yo Yo me escucho Y yo siento Que estoy hablando Tan neutro Pero entonces Si ustedes consideran Que tenemos acento Por favor Déjenos su videito En Instagram Y nos dicen Cómo hablamos Neutro Neutro el español Joder Chavales Pero por supuesto Y ole Chau 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 Gracias.